De mi tierra bella, de mi tierra santa Huelvo ese grito de los tambores y los cristales a tu marcha Una canción que viven donando, es un olor que se va pillando Y se le escucha a ver La tierra te duele, la tierra te da En medio de la vida, cuando duro estás La tierra te coja, de raíz y cal La tierra suspira, un signo de pecos La tierra donde naciste, tu ahora puedes olvidar Todo lo que tiene en tus raíces y no te lo vas a dar La tierra te duele, la tierra te da En medio de la vida, cuando duro estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, un signo de pecos La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra te empuja, de raíz y cal